El Día del Vago Nobita, es la hora del baño Este año también ha llegado, Doraemon El mes que más detesto del año es junio No hay mes que sea peor en todo el año que el mes de junio Lo odio, ¿por qué? ¿Por qué siempre el mes de junio? Mira En todo el mes no hay ni un solo día de fiesta Menuda de llanto No hay ni vacaciones de invierno, ni vacaciones de verano, ni puentes, ni nada Aparte de los sábados y los domingos No hay ningún día que pueda dejar de ir al cole Es para volverse loco Es normal que exista un mes tan aburrido ¡Ay, qué horror! Bueno, entonces quieres crear un día festivo Bah, no se pueden crear los días festivos ¡Claro que sí! El calendario estándar japonés ¿Qué tiene de especial? Pues verás, todo lo que modifiques en este calendario va a cambiar también en el calendario real ¿De verdad? ¿Y qué hay que hacer para crear un festivo? Primero escogemos el mes de junio ¡El calendario ha pasado al mes de junio! A continuación, con esta pegatina seleccionas el día que quieres convertir en festivo y la pones encima ¿Será sencillito o no? ¿Será genial si esto funciona de verdad? Pero no causaré problemas si esto afecta a todo el país ¿Acaso hay gente a la que le moleste descansar? No lo creo, así que... ¡Hagámoslo! Muy bien, pues mañana va a ser festivo Por cierto, ¿qué tipo de festividad quieres celebrar? Ah, pues yo... Mira, igual que existe el Día del Trabajador ¿Qué te parece si lo bautizamos como el Día del Vago? Sí, me parece muy adecuado Oye, durante el Día del Vago nadie va a trabajar Vamos a hacer que la ley lo prohíba Muy bien dicho, novita Lo voy a escribir muy clarito Así, así y así ¡No! ¡Me he quedado dormido! Llego tarde, llego tarde a la escuela Ay, que llego tarde, no llegaría la hora Esto es malo, malo, muy malo Mamá, ¿qué haces? ¿Se puede saber por qué no me has despertado? ¿Pero de qué estás hablando, novita? Hoy es Día de Fiesta, ¿no? No puede ser que tú, que eres tan vago Te hayas olvidado de que hoy es el Día del Vago ¡Qué cosas tienes, novita! ¡Eh, novita, ven un momento, rápido! ¿No te acuerdas de que ayer decidiste que hoy sería por ley el Día Festivo del Vago? ¡Así es verdad! O sea que hoy es realmente fiesta, ¿verdad? ¡Qué pasada! Pues claro, mis inventos siempre funcionan Pero, ¿en el resto del país también se da fiesta? ¡Qué desconfiado! ¡Ah! ¡Mira, novita, mira! En todas las casas han colgado banderas para celebrar el Día del Vago ¡Ese calendario funciona muy bien! ¡Genial! Hoy podremos jugar todo el día sin pensar en deberes ¡Me gusta el plan! Oye, ¿por qué no vamos al solar a ver si hay alguien? Aquí no hay nadie, Doraemon No sé qué deben de estar haciendo en casa en un día como hoy ¿Puedo pasar, Shizuka? Buenos días, novita y Doraemon Podéis entrar Todavía estás en pijama, Shizuka Si ya casi es mediodía, ¿sabes? No hay problema Hoy no hay nada que hacer en todo el día Tengo ganas de quedarme en la cama, sin más ¿A qué habéis venido? Como no estabas jugando como siempre en el solar Hemos pasado para ver si estabas bien ¿Jugar en el solar? Ir a jugar fuera sería ir en contra del espíritu de este día, hombre Sí, tienes razón Te propongo una cosa ¿Por qué no vienes a casa? Merendamos y luego jugamos un poquito ¿Me invitáis a merendar? Hombre, un poco de hambre sí que tengo ¡Muy bien! Así se habla, Gigante Pero me da mucha pereza salir de casa Si cambio de opinión, os aviso Esto es raro Nunca había visto a Gigante tan relajado ¿Por qué estáis aquí? ¡Qué bueno estaba! ¿Por qué habéis tenido que venir justo cuando disfrutaba haciendo el vago? Suneo, ¿no tienes ganas de salir a jugar? ¿Cómo? ¿Pero cómo te atreves salir a jugar? No lo dirás en serio ¿Acaso has olvidado en qué día estamos hoy? ¡Fuera! ¡Volved a casa! Como me gusta hacer el vago Nobita, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer como todo el mundo y no hacer nada en todo el día ¡Sí, vale! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! En los últimos años, los habitantes de nuestro país están jugando y haciendo deporte cada vez más Y que lo digas, por esa razón creo conveniente que haya un día como este para que la gente pueda desconectar de tanta actividad Estoy totalmente de acuerdo contigo ¡El día del vago es verdaderamente fantástico! ¡Ah! Para las amas de casa, este es el mejor día Estos presentadores están trabajando, a pesar de que hoy está prohibido, ¿no? Señores espectadores, este programa ha sido grabado previamente y un ordenador lo está emitiendo automáticamente Ahora lo entiendo todo ¡Ay, me muero de hambre! ¡Ya lo sé! ¡Ya sé por qué tengo tanta hambre! ¡Y esta mañana no hemos desayunado! Por mucho que me lo pidáis, hoy no voy a cocinar nada Al fin y al cabo nadie se muere por no comer un día Tenéis que aguantaros ¡Pero mamá! Hay que respetar la ley, chicos Así es ¡Oh, lindas! ¡Pero si tenemos teléfono! Podemos pedir comida a domicilio Yo quiero fideos de arroz Yo también Pidamos comida china, venga Sí, venga Pero no sabéis en qué día estamos hoy Si queréis comer fideos, os los hacéis vosotros Pues nada, a ver qué hay para... ¿Eh? No hay nada en la nevera, Doraemon Nada, no hay nada de nada No podemos comer nada Me ha quedado claro que no hay comida Pero tengo tanta hambre que me duele el estómago ¡Muy bonito! Pues si no puedo comer nada voy a desconectarme hasta que se acabe el día del vago ¿Eh? ¿Cómo dices? Que como soy un robot puedo desconectarme en cualquier momento Y así no tendré que comer Fíjate ¡Oye! ¡Eso no vale, Doraemon! No tengo otra opción, saldré a buscar una tienda Ay, comida, tengo que encontrar comida Ay, tengo tanta hambre que empiezo a darme vueltas la cabeza Una tienda de 24 horas Cerrada por vacaciones Ay, todas las tiendas del barrio están cerradas por vacaciones ¡Ladrón! ¡El pescado! ¡Dame ese pescado, gatito! ¡Dame eso, gatito! ¡Dame! Ay, 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 ay ¡Me lo comeré asado! Ay Tengo mucha hambre, tengo tanta hambre que me comería un dinosaurio Iré a casa de Nobita ¡Qué olorcito tan rico comida! ¡Qué buena pinta tiene! Ya no aguanto más ¡Novita, te ordeno que me des el pescado! ¡Dámelo, vamos! ¡Ay, que me caigo! ¡No corras! ¡No, no quiero! ¡Al ladrón! ¡Dame ese pescado! ¡Mueve aquí! ¡A mí, a mí! ¡Policía, policía! ¡Socorro! ¡Señor policía, oiga! ¿Cómo? ¡Incluso la policía está de fiesta! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Doraemon! ¡Doraemon! ¡Ya no aguanto más! ¡Tienes que hacer algo, por favor! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Doraemon, ya estoy cansado de vacaciones! ¡Quiero que todo sea como antes, por favor! Con que quites la pegatina será suficiente. ¡Buenos días! ¡Tengo los tomates a buen precio! ¡Pero miren qué verduras! ¿Eh? ¿Cómo se me ocurre descansar cuando estoy de servicio? ¡Voy a patrullar por el barrio! Estimados telespectadores, esta mañana hemos cometido algunos errores en las noticias. Al final resulta que hoy no es festivo. Por favor... ¡Mamá! ¡El traje de la oficina, por favor! ¡Novita, date prisa! ¡La escuela ha empezado ya hace un rato! ¡Que tengáis un buen día! ¡Oh! ¡Estaba segura de que hoy era festivo! ¡Vaya! ¿En qué estaría yo pensando? ¡Si no, Mami! ¡Esta mujer se pondrá hecho una furia! ¡He quitado la pegatina tan bruscamente que todo el mundo llega tarde! Me parece que al final sí que hemos provocado unos problemas bastante graves. La próxima vez lo pensaré dos veces.